Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi cocina Hoy os traigo una receta típicamente navideña Aunque ahora lo podemos comer en cualquier época del año Pero este lo vamos a hacer un pavo de navidad Para esta fiesta Le vamos a poner manzana, limón, bacon, jamón serrano Una cremita que hemos hecho aquí Que ahora os lo voy a poner en la receta De boletos y champiñones Y algunas setas también que le hemos puesto Especias, especias variadas Que yo siempre os pongo la receta al final del vídeo Y abajo en la cajita de descripción Y ahí va a ir toda la cantidad Y todas las especias que le vamos a poner Mousse de pato Hay veces que le pongo un foie O le pongo otra cosa Pero en esta ocasión le vamos a poner Mousse de pato Trufa Que es una cremita, una salsita de trufa Ajo granulado Canela Pimienta Pimienta Recién molida Un vino de jerez Aceite de oliva Virgen extra y sal Estos son los ingredientes que le vamos a poner A nuestra receta de hoy Luego lo vamos a acompañar con una patatita Y alguna verdurita también Vamos a levantarle la piel Y ahora entre la piel y la carne Es donde le vamos a meter nosotros La cremita Y La cremita El vino Y Y Y Y el mousse de pato Así Vamos a poner vino En una copita Y con esto hay que hacérselo con la mano Así Le hemos abierto Le hemos despegado lo que es la piel de la carne Y ahora Ahora Ahí le echamos el vino Le vamos a poner la sal La pimienta Las especias Y la Vamos a echarle más vino Así Ahora Todo esto Hay que echárselo con la mano También en la También en el canal Tenemos Relleno Tenemos una pierna de pavo Rellena De huesada y rellena también Pero este lo vamos a hacer con el hueso Que me sale muy rico esta receta Y esta Levantarle la piel Ahora nos coge todos los sabores A la boletus Los champiñones La trufa La trufa Así Le ponemos también la mousse de pato El vinito que le hemos puesto también Que es muy aromático También le va a dar Un sabor muy rico Y esto hace Lo que le estamos poniendo Hace que nos salga más jugoso También Y que tenga un sabor especial Vamos a ponerle ahora dentro Manzana Manzana y limón Parritas Mezú Más ¡Gracias! Vamos a meterle también una loncha de bacon y de jamón serrano Luego aquí también le vamos a poner unas lonchitas de jamón serrano ¡Gracias! Miréis que pavo más rico Además el pavo como sabéis es un poco sequito Bueno pues este pavo va a salir súper jugoso Ahora también la forma en que lo cocinemos Lo vamos a recubrir de papel aluminio Un rato Y así luego le vamos a poder sacar los jugos Cuando esté hecho lo retiramos Le sacamos los jugos y lo ponemos un ratito más para que se quede bien doradito por fuera Y nos va a salir una receta de escándalo Ahora lo vamos a coser Lo vamos a coser para que así no se nos salgan los jugos ni nada Y ahora con el sistema de envolverlo en el papel aluminio Hace que no se pierda ninguno de los jugos del pavo Y luego cuando le faltan 20 minutos así se saca del horno Con unas tijeras se le corta el papel de plata El papel aluminio Y se sigue dejando en el horno para que se quede bien doradito Los minutos que veamos que le faltan Ahora lo cosemos Y nos va a quedar genial Un poquito de vino Aceite de oliva Sal Vamos a echarle la especia Le echamos por las dos partes Por la parte de atrás también Aquí también le hemos puesto la sal, el aceite Un poquito de ajo De granuladito de ajo Vamos a echarle también un poquito de boletus Boletus de champiñones Y un poquito de canela Y esto si a alguno no le gusta la canela Pues podéis no ponérsela A mí es que en los asados de navidad Siempre me gusta ponerle un poquito de canela Porque eso me da El sabor y el olor que da El aroma es fantástico Para que le guste la canela, claro Vamos a echarle un poquito de canela Vamos a echarle un poquito de canela Vamos a echarle un poquito de canela Ahora también le vamos a atar la alita Esto es para que no se nos suelte la ala Que esto hace que le dé más jugo luego Que quede más jugosita Vamos a echarle un poquito de canela Vamos a poner también alguna de jamón De jamón serrano también Vamos a echarle un poquito de canela Esto hace que no perdamos los jugos Y se queden los jugos aquí Luego al terminar lo cortamos con unas tijeras Lo ponemos encima de la bandeja Y nos salen todos los jugos del sabor Listo, le vamos a dar un par de vueltas más Y lo vamos a atar Y lo vamos a hacer Le vamos a poner Le vamos a ir agregando un poquito de agua Y un poquito de vino Agua o caldito Si tenemos caldo Espero que os guste mi pavo de navidad Como habéis visto y habéis visto en el vídeo Por arriba le hemos puesto Bacon y jamón serrano Pero era para que le dé sabor Y le dé jugosidad Y no me lo deje reseco Y se lo hemos quitado Y ahora lo servimos aparte con el acompañamiento Bueno pues espero que lo hagáis Que si os gusta Que me hagáis Que me deis un me gusta Que eso es importantísimo para nosotros Si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis Que compartáis los vídeos Y que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos Porque yo os voy a esperar en el próximo ¡Suscríbete al canal!